Bueno y finalizamos con Broche de Oro, con la recomendación que nos tiene nuestra querida Vicky López, siempre dándonos las mejores sugerencias. Bueno, con esta gira Clichés Tour 2022, los exitosos hermanitos Jesse y Joy, sin duda alguna, uno de los duetos musicales más importantes del pop mexicano, los cuales han logrado traspasar las barreras del idioma de México para el mundo, pues continúan con esta gran nutrida gira Clichés Tour 2022. Foro Tijuana, Mexicali, se van por ahí a Mérida, Puerto Rico, Chihuahua, Pachuca, Acapulco, Monterrey, Puebla. Pero ojo, aquí en la Ciudad de México el próximo 12 de noviembre Auditorio Nacional, que por cierto está a punto de lograr el sold out y con ello lo colocarían como el fenómeno musical, pues recordemos que este es el segundo auditorio consecutivo que llevan a cabo y que también lo aseguramos será sold out. Además vienen regresando de su exitosa gira por Sudamérica, Perú, Colombia y Chile. Y si fuera poco están nominados como al Grammy, como el mejor álbum vocal pop. Así que pues Clichés Tour 2022 te espera en el Auditorio Nacional aquí en la Ciudad de México el próximo 12 de noviembre para cantar con este dúo de hermanitos exitosos que la siguen haciendo en grande, nuestra querida Joy, siempre guapísima, sin duda alguna. Clichés Tour 2022 Auditorio Nacional, 12 de noviembre. Gracias a nuestra querida Vicky López, yo soy Ángel Gatica, esto es Vámonos de Vagos y nos vemos próximamente. Gracias. Gracias. Gracias.